¿Qué es la renuncia? Sí, hubo renuncias formales, la verdad es que en ese sentido, como comentaba antes, hay también que agradecerlo porque hay gente que a veces abandona las comisiones y no da lugar a que ingrese otro vecino. A partir de que ayer se tomó estado público, el apoyo ha sido total en el barrio, hemos recibido un montón de mensajes de gente ofreciéndose para integrar la comisión, dándonos proyectos. Y bueno, a veces estas cuestiones se dan, no es la única comisión nuestra la que han renunciado integrantes, sino que en otras comisiones también. Sí, en esta se ha hecho público, pero bueno, creo que es importante aclarar que hay gente que a veces entra a las comisiones o integra a los grupos con otro tipo de intenciones. Y me parece que eso sí es importante decirlo. Cuando nosotros hicimos la campaña, y yo personalmente cuando hablaba con todos los vecinos del barrio, porque he tocado todas las puertas cuando hicimos la campaña, lo primero que nos comprometíamos, no prometíamos, no comprometíamos, era la transparencia en los recursos y el trabajo por el bien común. Y en ese caso, creo que parte de los integrantes que han renunciado tenían otro tipo de intereses dentro del barrio. Nosotros administramos muy pocos ingresos, pero se administran ingresos, y la gente que me conoce y que sabe cómo trabajamos, tanto yo como el tesorero, como la secretaria y como los nuevos integrantes de la comisión, saben que trabajamos de manera ordenada y recta para juntar cada pesito que tenemos para generar nuevos espacios y nuevas cosas dentro del barrio. Y parte de eso es como contaba Emilia, nosotros teníamos un depósito que estaba lleno de basura, porque esa es la verdad, de cosas que no servían, sacamos todo, hicimos una limpieza importante, pintamos el espacio, lo limpiamos, ahora tenemos el proyecto de armar una ventana, estamos juntando dinero para hacer el cielo raso, para comprar los elementos, y con todo eso se necesita dinero. Y nosotros entonces administramos lo poquito que entra para ese tipo de cosas. Y bueno, si uno puede decir es que nos hemos comprometido con los vecinos a ser transparentes y lo vamos a seguir haciendo. Y si las personas que renunciaron tenían algún otro tipo de intención y vieron que en estos meses no lo consiguieron, me parece bien que, y les agradezco que hayan renunciado de manera formal, porque eso permite que entren nuevos integrantes que realmente tengan ganas de trabajar por el barrio y que tengan los mismos intereses con nosotros en seguir haciendo crecer al barrio Moreno de la manera que necesita y que se merece. Porque la verdad es que hasta esta noticia, durante seis meses, hemos logrado que el barrio Moreno sea conocido en la ciudad por un montón de acciones que se vienen haciendo, por un montón de cosas buenas, y nosotros vamos a seguir en ese camino, porque es el compromiso que tomamos con los vecinos durante dos años. Y si hay que tomar decisiones, sí, hay que tomar decisiones, por supuesto, y hay que seguir avanzando en ese sentido. Y vuelvo a decir, si había otro tipo de intereses en administrar algún tipo de ingreso que entraba en la vecinal, uno como presidenta, por supuesto que no lo iba a permitir, porque nosotros lo que hacemos es para el barrio. ¡Gracias!